Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video más para el canal Y hoy venimos con el operador que centralmente tenía ganas de utilizarlo porque llevo meses sin utilizarlo Y es guamai, si guamai, llevo como digo meses sin utilizarlo porque solo lo tengo en esta cuenta Y por fin lo puedo utilizar Gente, la primera ronda no la habéis visto porque nos han metido un poquito lo que llega a ser la bandera de Japón por el culito, vale Nada, es broma, yo que sé, sinceramente, nos han pegado una hostia bien buena y ya está, sin más, vale Esta gente diciendo que es platino 1, que son niveles 25, pero bueno, yo que sé, para gustos colores, esto ya es impresionante Vamos a darle con guamai y vamos a ver que podemos hacer, tú, vea, va Por cierto, si no habéis visto el video de back, del elite de back y no sabéis que han sacado un elite de back Lo tenéis en el canal, vale, así que darle amor Vale Tío, esta gente no para hablar, tío, no voy a silenciar todos Tío, es que son muy pesados, tío, se pueden hablar así de estupideces, ¿sabes? No sé, tío ¿Por qué tengo un escudo como guamai? Tenía ahora de... no, C4 no tenía, tenía impacto Tío, un poco aquí, ¿no? Vale, lo más seguro ¿What? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Escúchame! ¡Sí, sí, sí, yo creo que sí, eh! ¡Yo creo que sí, eh! ¿Cómo sale apuntando a la cabeza el pavo? ¿What? ¡Escúchame! ¡En un outlacket, en serio! Estoy jugando en un outlacket porque es la segunda partida del día Y en serio, ¿ese pavo lleva mierda, en serio? ¿Habéis visto cómo me ha salido apuntando, verdad? Es decir ¿What the fuck? ¿En serio? No, no, no tiene, no tiene, no tiene sentido, tío No, no tiene sentido Creo, creo que sí, eh Eso, eso, eso Cuida con eso, eh Hostia, como que estaba agachado Y el pavo Ha hecho, claro, ha entrado Al, ha entrado Por la ventana Y me apunta a mi instan A la cabeza Raro, eh Muy raro, eh No sé, eh Pero cuidado, cuidado, cuidado Me sorprende ¿Qué quieres que te diga? Me ha sorprendido bastante No sé, no sé No sé, tío Sin más Pero eso Me ha sonado muy feo Hasta lo digo yo Hostia, que si me ha sonado muy feo Feísimo Además, me ha sonado, eh Pero, ¿habéis visto? Claro, ha salto a la ventana Ha entrado por la ventana Y el pavo apuntándome a mí Instan a la cabeza Están agachados Madre mía No sé, sin más Eh Pero como hay hackers En un ranking, tío Ay, Dios mío La gente La gente se aburre mucho, tío La gente se aburre mucho No te lo puedo creer, tío No te lo puedo creer Como sea verdad Como lleve mierda al pavo Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Que se lo ha visto el plumero ahí En esa kill Que me ha hecho Se lo ha visto el plumero Se lo ha visto la cola Nada, yo creo que sí Ya, lo digo yo Vamos Hostia Hasta lo digo yo Vamos ¿Qué era? Era este, ¿no? Nivel 4 Hostia, hasta lo digo yo Vamos No sé, no sé Qué raro de cojones Sé que perfectamente Puedo haber apuntado A ese sitio en concreto Pues De chorra Y le ha salido ¿Sabes? Pero vamos Me ha suena eso Más raro que No sé Me ha suena eso Muy raro Pero bueno Vamos a jugar normal Vamos a pillarnos un orish Y vamos a ver Y vamos a ver Qué podemos hacer Vamos Sin más Me ha sorprendido muchísimo Esa kill De hecho Ahora mismo Sería bastante raro Que el pavo No llevase Che 2 Ya te lo digo yo Muy raro Si me lo dice Sería muy raro Pero bueno Podría ser, ¿eh? Podría ser Como digo Puede ser una kill De chorra Además Pero vamos Que el pavo Va rolleando todo Como una ivana Y sin cuidado Alguna Míralo Por ahí va otra vez Por la misma ventana El tío Los atacantes Han encontrado Una bomba Defiéndanla No sé Tío No sé Me huele muy raro Ese hombre Te lo digo La kill Esa me ha hecho Ya te lo digo yo Vamos Instan además No sé Que sería muy raro Que el pavo Eso fuese De chorra Quiero Lo pondré De todas formas Si puedo Lo pondré En cámara lenta En el vídeo Para que lo veas bien Como me ha matado Pero Puede ser Perfectamente Un falso Un falso Hacker También te digo Pero bueno Sin más Me sorprende Bastante Que no lleve Mierda Con lo que me ha hecho Que quede que te diga Solo que era un agente De los defensores Me sorprende Me sorprendía Bastante Si me dicen Que no Pero bueno Se podría dar El caso Se podría dar El caso Perfecto Nada más Vamos No sé Muy raro No es que Estoy pensando Es que Ni droneado Ni nada Yo creo No Ese pavo No me ha droneado Ese pavo No ha tirado Un drone por vista Y me ha visto 100% Ya te lo digo yo Ese pavo Literalmente Ha entrado Alive Por la ventana Y me la ha enchufado Toma Ah pero bueno Vamos a centrarse En la partida Vamos a centrarse En la partida Vamos a ganarla Y no sé No sé No sé que decir Vamos a ver Que voy a deshacer Me voy a va Vas a darle Cañataque Vale Bien Me va a pillar Es que me pillo Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar un zache Ya que estamos Me va a pillar un zache Me va a coger El mate este Le voy a poner Le pongo un silenciador Ya que estamos así Bueno no Le voy a poner un compensador Le voy a poner un compensador Le vamos Cañale No hay que ganar esto Como sea Y va a cruzar por atrás Con knock Pero ahí está el mozzi No son malos Y encima esta gente No son malos Pues nada Pues nos toca hacerlo Siempre vamos Vamos a ver Si podemos ir por amarilla O cualquier cosa Como hemos hecho antes Pero está complicada Está complicada La cosa como son Vale Dejar aquí Decisir Cuidado de físicas Vale Voy a dronear amarilla Vale El por aquí El por aquí No vemos A nadie Me han dejado caer El desactivador Bien Me han dado otra vez El de físico No entiendo El sedax Ya no está en nuestras manos Vale El sedax Ha sido arrestado Rompe, rompe El eso Vamos Va Yo creo que tendríamos Que entrar para amarilla Yo creo que tendríamos Que entrar para amarilla Yo creo Yo creo que sí Vale Tenemos uno conector No Me ha escuchado Fuck Ay Dios mío Esta partida Me está Sacando lo peor de mí Tío Fuck Rayada Ese pago Tío El sedax Está en nuestras manos Ah, tiene una arriba Vale Buena Si, esa uno más Amigo Como se la haga Le regalo un coche ¿Te imaginas? Se mata Se complica esto Se complica Se complica Pues nada Perdamos o ganamos Esta partida La vais a ver No sé Me parece muy raro Esta peña Lo digo en serio Me parece súper raro Esta peña Me parece súper raro Tío Súper raro Súper raro Pero bueno Yo hice nada Va Se gana una de dos No hay más Esto es así Claro Vamos a pegarlo No se lo dio Paso de jugar Yo que soy Sabes Vamos a pegarlo Vamos a pegarlo Tío Ahí está Arriba Creo ¿No? Sí Miradlos Poco cargador 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 Es que tienen Es que vaya peña Es que vaya peña Tío Vamos De verdad Es puto surrealista Esto ya Lo digo en serio Es puto surrealista Ya Es que La Mejor que me cansa Jugar contra esta gente Tío No se Segunda partida del día Tío Para calentarme la cabeza ¿Sabes? Paso Poco cargador Poco cargador Bueno Tío ¿Qué haces ahí en la esquina? Tío Pero ¿Qué hace ahí en la esquina Ese hombre? Es que surrealista Mira esto Ay Dios mío Ay Dios mío De verdad Quiero perder o ganar esta partida Pero hacerlo ya Por favor Paso Me aburre este tipo de partidas Tío Las que juegan en esquina A ver qué pasa A ver Si Cómo se las ven volar Sinceramente me aburre Tío Me cancha ¿Sabes? Da igual Que sean diamante Que sean platino Me la suda Pero tío Yo que sé Sin más ¿Sabes? No sé tío Nada más Se la pueden hacer ¿Vamos? ¿Yú con plan? No, no No puedes plantar Porque el otro Está pasando Y tu puta gana Bueno ahí son hielo Estamos más muertos Está más muerto ¿Viste? Es que estaba claro Es que estaba más claro Que agua Y está por más De un hijo Ay sin más Quiero ganar o perder De esta partida Pero quiero hacerlo ya En serio No sé Dime tú Que ganchen Con esta mano No cosa Sin más Pongo las toxinas Hola Ahora este se va Tío No te mueres Tío Encima tú No te mueres Tío Es que Nada más ¿Qué tiene un drone ¿Qué tiene un drone ahí O algo? Ese pavo tío No sé Me huele más raro Joder Pesadito el tío Holdeando ángulos Me pilla en todas No sé Tío No sé No sé No sé De verdad Nada más Es que Es que Es descarado Ya Es descarado Es descarado ¿Cómo ha salido apuntando? Nada Ese pavo lleva mierda Te lo digo yo ya Ese Sí Nada Ese pavo 100% Ya te lo aseguro yo Ya te lo aseguro yo Vamos También te digo que este es medio Subnormal Dame Pero vamos Ese pavo 100% chavales Yo creo que sí Yo creo que sí chavales Además By far Te lo digo By far además Yo creo que sí Que quede que te diga Sinceramente By far además Es Hace cosas muy extrañas Che ese pavo Muy muy extrañas No sé Sin comentarios No sé No sé No sé La va Ya llegó a un punto De decir Tío No sé Sabes Sinceramente Que quede que te diga No sé ni dónde están Voy a los llegar Paso Sinceramente Es que me aburro La partida es así Chavales Me aburro Estar pendiente Si el pavo ya Mierda No No sé Ah no Que están aquí encima Pues fenomenal Pues fenomenal Tío No 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 100% Paso Paso Ya paso Chavales Paso Paso 100% Lleva mierda Ese pavo 100% Paso 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 Tío Una puta Un blanket Tío Pero Paso 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 Es que Ha dejado el otro Y yo en serio Es que me parto la polla ¿Sabes? Me parto la polla Te lo digo Que sea diamante Es que me come los huevos Que sea diamante Me la suda que sea diamante Porque alguien Lo dice por el chat Me la puta suda El pavo ese coge todos los picks buenos Hace los prefectos La posición es perfecta Si apunta cuando tiene que apuntar ¿Sabes? Con el mejor timing encima Que asco en serio Gente Que asco en serio Que asco Mi primer hacker De este web Ya me veo El primer hacker En a steel wave Señores Cien por cien Ya lo digo yo Este pavo Que no va a entrar Go Go Si el pavo Va a estar holdeando Eso Gente Paso Sinceramente Paso Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Y nos vemos En el próximo Madre de Dios Adiós